¡Callao! 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 Vengo a pedirte a tu hija, pero que sepas que entra como una hija, no como una nube. ¡Callao! ¡Callao! ¡Bien, bien! ¡Eso lo teníamos estudiado allá! ¡Callao! 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 Soy una menor, una casa como la tuya venga a pedir a mi hija. Yo, por mí, el señor lo tienes desde cinco y tú no lo sabes. Pero me gustaría que mi padre, mi coñado en los tíos y mi abuelo que está por aquí, me diera la conformidad. Muy bien. ¿Qué trobeu? ¿Lo puedo dar? Pero ahora no he contado mucho. Bueno, aviancho a ser muy bien, pero en una situación. ¡Tira, tira! Más de cantar por las patatas. ¡Tira, tira, tira!